¿Tupiste un saldo a favor en tu declaración anual y quieres saber si el SAT te lo rechazó o te lo aceptó? Quédate en este video. ¡Hey! Hola amigos de Ingenio Contable, muchas gracias por darle click a este nuevo video y como lo vieron en el título, estaremos hablando acerca del status que tiene nuestra devolución de impuestos. Es decir, si tú presentaste tu declaración anual y te salió que tienes un saldo a favor y le pusiste que te lo devolvieran, puede ser que el SAT te lo haya aceptado, rechazado o esté en proceso de validación. Es decir, que no siempre que nosotros vayamos a tener un saldo a favor e enseguida te lo vaya a depositar el SAT. Puede ser que haya encontrado algunas inconsistencias o que sus datos no sean los mismos con los que tú presentaste. Entonces, para eso revisaremos ese status, ¿vale? Así que comencemos con el video. De acuerdo, y ya nos encontramos en este momento en la página del SAT y aquí es donde consultaremos nuestro status del saldo a favor. Nos vamos a esta parte de devoluciones y compensaciones y le vamos a dar click en ver más. Aparecen estas tres opciones y nosotros nos vamos a ir a la parte de devoluciones y aquí seleccionamos consultar tu devolución automática 2022, ¿vale? Aquí también tenemos otros status como podemos consultar devoluciones automáticas de ejercicios anteriores, consultar devoluciones, entre otras. Aquí le vamos a dar click en este botón naranja de iniciar. Y listo, aquí nos va a pedir que ingresemos con nuestro RFSE o contraseña o también podemos ingresar con nuestra firma electrónica, ¿vale? De acuerdo, y una vez que cargó, esta sería la página que nos arrojaría en donde aquí vamos a consultar tanto nuestras devoluciones automáticas de ICR como también de IVA. Entonces, nos va a traer aquí este tipo de solicitud donde nosotros vamos a poner qué es lo que queremos buscar. En este caso, para las declaraciones anuales, donde únicamente lo enviamos, va a ser devolución automática de ICR. El ejercicio, por defecto, nos traería 2022, pero también tenemos 5 años máximo para poder visualizarlo, ¿vale? Entonces, aquí nos traería hasta 2018. En este caso, vamos a hacer de este ejercicio actual. Y, como vemos, aquí ya nos traería en automático el status que tiene. En este caso, sería en proceso de validación. ¿Qué quiere decir? Que el SAT todavía lo está revisando si es correcto el saldo a favor que nosotros optamos. Aquí le vamos a dar clic en este botón azul de buscar y, como vemos, nos aparece el folio de la declaración, el tipo de trámite que, como ya vimos, es una devolución automática de ICR de persona física. Nos va a traer las fechas, es decir, que nosotros estamos buscando el ejercicio 2022 y que nosotros lo presentamos, en este caso, el 6 de abril de 2023. Posteriormente, nos va a traer también la cuenta a la que nosotros hicimos este depósito y también el importe que nosotros solicitamos que nos deberían de devolver. En este caso, no habría otra cosa que hacer. Aquí nosotros debemos de esperar. Recordemos que el SAT tiene hasta 40 días para depositarnos nuestro saldo a favor. Es decir, si nosotros presentamos nuestra declaración anual el 1 de abril, el SAT tendría 40 días hábiles para podernos hacer ese depósito de nuestro saldo a favor. Y si pasados esos 40 días nosotros no vemos algún depósito del SAT, tendremos que revisar el estatus si es que nos está pidiendo alguna otra cosa o si de plano nos lo rechazó, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro ejemplo en donde sí aceptaron y pagaron lo que nosotros solicitamos de devolución. Va a ser, en el caso de este mismo contribuyente, únicamente sería en el ejercicio 2021. Sería el mismo tipo de solicitud, devolución automática de ICR y como vemos, aquí ya tiene el estatus de pagada. Vamos a tener prácticamente los mismos datos, únicamente adicional aquí un número de control en donde quiere decir que ya nos depositaron esto y que no vaya a ser que nosotros queramos solicitarlo nuevamente, ¿de acuerdo? Estaría el periodo del ejercicio 2021, la fecha en que nos presentamos y la fecha en la que fue resuelto. Como vieron, aquí se tardó prácticamente 14 días el SAT en devolvernos y en resolvernos esta situación o esta solicitud. Y como vemos, nosotros aquí declaramos o solicitamos un importe de 9,442 y justamente fue el total que nosotros nos devolvieron, esos mismos 9,442. Puede ser que aquí te hayan devuelto quizá menos importe de lo que tú hayas solicitado porque haya ahí alguna confusión, a lo mejor alguna deducción adicional que no sea autorizada o algún ingreso que tú no hayas considerado. Entonces, a lo mejor aquí puede variar un poco entre lo que nosotros queremos que nos devuelvan y lo que realmente nos devolvieron, ¿de acuerdo? Pero así es como se vería una devolución de impuestos en este estatus. ¿De acuerdo? Y por último vamos a ver el caso en el que una devolución automática de ICR no las hayan rechazado, ¿vale? ¿De acuerdo? Van a ser los mismos datos. En este caso fue del ejercicio 2021 y aquí como pueden ver en el estatus va a aparecer rechazada. Le vamos a dar clic en buscar. Aquí vemos los mismos datos de una declaración automática y el importe que nosotros habíamos solicitado que nos devolvieran es de 896 pesos. Aquí sí podemos consultar el detalle del por qué es que nos rechazaron esta declaración anual. Le vamos a dar clic en consultar y listo. Aquí nos aparecería lo que el SAT tiene como estatus y lo que nosotros declaramos. Aquí prácticamente vemos que no hay ninguna diferencia y que de hecho si tenemos correctamente ese impuesto a favor. Entonces, ¿qué pasa? Podría ser aquí alguna falla en el sistema pero nosotros ya tendríamos que hacer una devolución manual de impuestos para que nos los puedan depositar ese importe que nosotros queríamos. Únicamente que aquí sería un proceso diferente pero si quieres que nosotros hagamos un video de cómo solicitar una devolución manual dale un like y háblanos saber en los comentarios, ¿vale? De acuerdo. Aquí como vemos tenemos también las inconsistencias y los rechazos donde nos dice que de acuerdo al cálculo realizado no existe saldo a favor a devolver y para continuar con el proceso de devolución se te solicita solventar las inconsistencias que generaron el saldo a cargo. Posteriormente podrás presentar una declaración complementaria más tarde el 31 de julio de 2022 para que tu devolución sea considerada en el sistema automático de devoluciones presenta el formato electrónico de devoluciones a través del portal del SAT. De acuerdo. Aquí también va a pasar muchas veces en los que el SAT no lo rechaza y nos pide que nosotros adjuntemos el soporte ya sea de alguna deducción o de algún ingreso, ¿vale? Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta si es que ya pasaron algunos días y nosotros no vemos nuestro depósito es porque algo anda mal y podemos, como les digo, hacer la devolución anual o simplemente adjuntar lo que nos pide el SAT, ¿vale? Recuerda que si te fue útil este video nos puedes regalar un like y suscribirte a nuestro canal. Adicional, si tienes alguna duda extra háznoslo saber acá abajo en los comentarios o si quieres que nosotros realicemos tu declaración anual mándanos un WhatsApp, un correo y nosotros te haremos llegar la información. También te recomendamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales ya que estaremos subiendo información muy importante acerca de la declaración anual, de los saldos a favor y en general de la contabilidad y los impuestos. Nos vemos en siguientes videos, amigos. ¡Hasta luego!